Oye, comencemos por ahí la conversa con Severo Sousa, que está con nosotros. Don Severo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Y ese candado es para ser más severo, para tener un perfil más severo. Ese candado es pereza. Yo los sábados y domingos no me afeito. Uy, que eso es todos los días, todos los días, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo. Perderemos grado de inversión si no se reforma la ley de la Caja de Seguro Social y estoy haciendo memoria, pero me parece que el presidente de la Cámara de Comercio dijo con las modificaciones que sean necesarias, pero tenemos que modificar esta ley de la Caja. ¿Qué dice usted? Bueno, lo cierto y a eso es lo que imagino se refería el presidente de la Cámara de Comercio y es lo que ha planteado el presidente Conep y es lo que ha planteado el sector privado en general y pues voceros del gobierno en algún momento es que tenemos una situación financiera muy delicada con la Caja de Seguro Social que nos puede llevar sin duda alguna a una crisis país, si es que ya no estamos en una crisis país y no solamente una crisis de la institución. ¿Cómo eso de que si ya no estamos? Bueno. Si no es que ya no estamos. Porque hasta ahora yo creo que no se haya mencionado bien la crisis o cómo afecta la crisis financiera del Seguro Social a las arcas del país o al Estado financiero del Estado, valga la redundancia. Ahí le quisiera hacer un alto para ver si usted nos ayuda a entender esto o a transmitir una idea diferente a la que estoy recibiendo en muchos grupos de WhatsApp, cadenas de internet, es tremendo. Esa frase que usó el presidente, algunos dicen, esto es porque quieren privatizar la Caja, porque los bancos dependen, porque le quieren regalar la plata a los bancos. ¿Eso es así? No, yo no creo que sea así. Yo creo, mira, aquí es como todo, siempre es muy fácil oponerse a las cosas sin proponer. En ese sentido, yo creo que en el Consejo Nacional de Empresas Privadas hemos sido responsables tratando de buscar propuestas que aporten soluciones. Y yo creo que en eso es lo que nos tenemos que concentrar. La realidad es que la Caja de Seguro Social tiene una crisis financiera que tal vez lo han expresado mal algunas autoridades, pero si lo viéramos financieramente como está y no hacemos nada, entonces significa que el próximo año tendrían que aplicar algún tipo de reducción hasta un 13% en el pago de las pensiones actuales. Ni hablar de las de hacia futuro. Eso es una crisis sin duda alguna. Eso afectaría la situación financiera del país y obviamente nos llevaría a lo que se está hablando de una situación con las calificadoras internacionales donde seguramente nos quitarían el grado de inversión. Eso se tiene que poder afrontar con cambios a la ley de la Caja de Seguro Social en este momento. Si las que están son las ideales o no, esos son otros 500 pesos. Nunca hay una reforma ideal, nunca hay una ley ideal y yo creo que lo que se necesita en este momento es que la gente que está yendo a la Asamblea, más que en alguna ocasión, y es entendible, vayan a quejarse de la situación actual del gobierno o de lo que escuchan, por ahí a repetirlo, que pudieran ir a hacer propuestas tangibles, que pudieran reformar. El tema este, por ejemplo, que mencionas de privatizar. En la mesa de conversación, todos los sectores involucrados o sentados en esa mesa en momentos determinados o diferentes exigieron que los fondos de la Caja de Seguro Social fueran más rentables, que se aplicaran y se buscara una mayor rentabilidad. Incluso hubo uno que hizo una propuesta, una exigencia que tenía que ser por lo menos 9%. Yo no sé dónde se consigue eso, pero lo digo como una síntesis de lo que allí se quería. Y yo creo que en ese sentido se han puesto condiciones, o se han puesto artículos que dicen que los fondos de la Caja de Seguro Social se pueden llevar a la bolsa, se pueden llevar a fondos de pensiones, etc. Que obviamente tienen que ser dentro del sector privado, porque el gobierno no da para mayores intereses lo que ya tiene, si no lo dejamos donde está. No da la rentabilidad. Exacto, no da la rentabilidad que se necesita. Y la prueba está que lleva años en el Banco Nacional y cuánto ha sido la rentabilidad. ¿En qué está fallando el gobierno? Porque los diputados siguen insistiendo que ellos están, llevan semanas analizando, debatiendo y escuchando este proceso de consultas, un proyecto y que están a ciegas porque le han solicitado constantemente información al gobierno que debieron presentar desde el principio, sino que hasta ahora, por una prórroga que solicitó la Caja de Seguro Social, todavía se están entregando corridas actuales. Yo te diría que el Ejecutivo ha fallado o está fallando en eso que mencionas. Nosotros mismos también, yo particularmente cuando hice mi alocución en la Asamblea, dije que se necesitaban las corridas para poder saber que lo que estaba allí financieramente era sostenible a largo plazo y no que en cinco años o en seis años o en tres. Vamos a volver a tener que sentarnos para ver este problema porque nadie quiere una solución de corto plazo. Queremos una solución sostenible a largo plazo y para eso hay que ver las corridas financieras que sustentan estos 966 millones que van a aportar y demás. Y eso hasta el momento, entiendo, no se ha tenido. Entonces yo creo que eso es un fallo. No tengo idea de por qué no se haya podido dar, pero he escuchado en varias ocasiones al director y al ministro decir que las van a llevar a la Asamblea, ojalá sea muy pronto. Lo otro que yo creo que se está fallando un tanto también es en comunicación. La comunicación siempre es un problema, llegarle a tanta gente con el mensaje correcto. Pero aquí hay cosas como, por ejemplo, y volviendo a lo que planteaba Hugo de la privatización, aquí yo creo que de una vez por todas tiene que quedar claro que no existe tal tema de privatización porque al final si hay que poner los fondos en bancos privados o en fondos privados, lo que se tiene que poder buscar es que se reglamente dentro de la ley, de una vez, no con la reglamentación posterior, sino que dentro de la ley quede explícito cómo se va a hacer de forma transparente y de forma justa y no va a ir todos los fondos de la caja a una sola institución privada o no va a haber o se va a minorar lo máximo posible ese riesgo de que se pierdan esos fondos. Este porcentaje es muy subjetivo, pero he hecho la balanza, tomando en cuenta que he asistido a la mayoría de las sesiones de la comisión en la Asamblea Nacional, pero la mayoría de los sectores y de los ciudadanos han solicitado volver al sistema solidario. ¿Qué peligroso sería volver a ese sistema donde en el año 2005 se tuvo que aplicar una reforma en vista de que la caja de seguro social estaba en crisis? Bueno, yo creo que es sencillo. Si en el 2005 no se hubiera aplicado la reforma y se hubiera creado los dos sistemas que no han funcionado, lamentablemente, porque los gobiernos subsiguientes no hicieron las reservas necesarias, según la ley, ya hubiera colapsado la caja de seguro social. Si habiendo hecho lo que se había hecho, la caja duró o los fondos duraron, la situación financiera aguantó casi 20 años, de no haber hecho nada, pues no hubiéramos durado siquiera 5 o 6 años. Hoy en día, de no hacer nada, ya la crisis financiera está a la puerta por lo que los otros gobiernos dejaron de hacer. La crisis financiera nos dice, los números lo dicen, que al próximo año habría que hacer recortes en las pensiones. Entonces se necesita hacer algo, sí. Vuelvo y repito, se necesita hacer algo, tal vez no exactamente lo que se planteó en la Asamblea, pero esa debe ser la idea de la Asamblea. Y ahí tú me preguntaste qué le faltaba o en qué había fallado el gobierno. Yo pienso, ya te comenté, pero yo pienso que también la Asamblea está fallando. Y la Asamblea está fallando porque ¿qué está haciendo la Comisión de Trabajo? La Comisión de Trabajo, las comisiones, en mi opinión, deben no solamente recibir, sino discutir e ir haciendo modificaciones o planteamientos al respecto. Y yo hasta ahora lo que he visto es que se han dedicado a escuchar una cantidad de gente que ha ido a reclamar y a quejarse, pero están en modo de escucha. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo con usted. Yo siento que han pasado de los primeros días de modo de escucha a hablar para la gradería y para las redes sociales. Y eso no sé, no sé si eso nos lleve al mejor destino como país. O sea, no sé, yo se lo pongo sobre la mesa. Pero en cualquiera de los dos casos, uno buscando, tal vez, o pensando en reelecciones del 2029, el otro, tal vez, en modo escucha, esperando a ver qué pasa, ninguno de los dos, me parece a mí, que debe ser la función de la Comisión. La Comisión, creo yo, que debe, como han hecho otras en algún momento, para discutir una ley, deben discutirla entre ellos, al menos, y deben hacer propuestas o exigencias al gobierno, no solamente de que demuestren la corrida, sino de que, bueno, si ellos han detectado realmente malestar con la gente y ciertos cambios que los discutan y que les parezcan razonables, deben poderlos proponer también. Y el gobierno, a su vez, también debería poder asumir esos cambios si es que son factibles. Yo creo que a esa etapa van a entrar después de este proceso de escuchas. Bueno, pero se va acabando el tiempo también. Sí, yo creo que el llamado que hizo la presidenta iba en esa línea de, oye, en lo que estamos de acuerdo avancemos y en lo que no estamos de acuerdo. Pero en ese momento que ella habló, ahí fue donde sentí que algunos pasaron de la escucha a decir lo que la gradería quiere. Y cuando le digo lo que la gradería quiere, es que he escuchado a diputados de... El gobierno que se acaba de ir, por ponerle un ejemplo, donde no les resultaba incómodo en absoluto la Caja del Seguro Social, y que tuvo un pacto de gobernabilidad con el anterior, donde tuvieron 500 puestos de trabajo en la Caja del Seguro Social, y donde no había ninguna crisis a decir, la Caja soporta hasta el año 2025. Entonces yo miro el calendario y yo digo, bueno, ¿será que falta mucho para el año 2025? No, si hay un problema en el 2025, usted tiene que recoger el otro año para poder pagar el 2025. O sea, te dicen unas cosas. Como quieren hablarle a la gradería y caer en gracia y pensando en la reelección, pensando políticamente, dicen cosas como esas y a mí me parece sorprendente. Fíjense que le estoy hablando de diputados. No le estoy hablando de quienes van y hablan y exponen, porque al final todos tenemos derecho a opinar y a creer y a sentirnos. Cada uno tiene su... Pero de un diputado que en un momento tan crítico diga, como que si el 2025 fuera, hombre, el año de la reversión del canal cuando se firmó en el 77. No, hombre, que se se dio en esto. Por eso te digo, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la gradualidad en el aumento a la cuota patronal. Y lo hemos propuesto basado en la situación actual de la economía del país, que no es imputable a este gobierno porque acaba de empezar. Es una cuestión que viene de arrastre. Desde antes de la pandemia, si recordamos, ya la economía andaba medio trastocada. Entramos a la pandemia y hay pequeñas y microempresas, muchas que desaparecieron, otras que no terminan de recuperarse, y la mediana iba emboleándose. Entonces nosotros hemos dicho, mira, todos entendemos el tema este de que hay que poner algo de sacrificio y el sector privado está dispuesto a hacerlo, pero no me dejo un golpe de un contundente de una vez aumentándome el 70% de mi cuota patronal de repente. Entonces hemos dicho, busquemos una gradualidad. Y esto significa simple y llanamente, de acuerdo al tamaño de la empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande, apliquemos un porcentaje menor, un 1% para las micro pequeñas, un 2% para las medianas y ok, el 3% para las grandes. Pero aún así, apliquémoslo en tres partes. Apliquemos un tercio en el 2025, otro en el 2027, otro en el 2029, o como sea, pero que sea gradual. Para mí ese es un tema que deberían estar discutiendo en la Comisión de Trabajo, ese es un tema que debería estar revisando el Ejecutivo, e incluso, ¿por qué no?, llamándonos a discutir para ver la factibilidad del asunto. Ojo, y el llamado es importante, porque si lo dejan todo para la última semana o dos últimas semanas, va a parecer que van a estar corriendo. Entonces, eso le va a causar un golpe ante la opinión pública. Claro, los diputados se van a sacudir y van a decir, no la culpa la tiene el Ejecutivo, porque los políticos son así. Pero en vez de que en este tiempo, ¿sabe qué?, vamos a tener escuchas, suponga, comenzamos a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Hombre, y sesionó dos o tres horitas avanzando en lo que ya estamos de acuerdo. O sea, masticar chicle y caminar a la vez, aunque a algunos políticos le parezca un poco difícil, oye, es posible, de verdad. Piénsenlo un poquito, que es posible. No, y además yo creo que la discusión que hay que tener, hay que ver, y nosotros podemos presentar cifras, y algunos las tendrán ellos también, de cómo afecta esto a la pequeña, micro y mediana empresa, que son ahorita mismo los mayores empleadores del país. Son la mayor cantidad de empresas del país. Entonces, nosotros, si ya venimos de un problema serio que afecta al Seguro Social y afecta al país, que es la informalidad, lo menos que podemos o debemos hacer en este momento es hacer nada que conlleve a aumentar esa informalidad, sino todo lo contrario. Y es por eso que estamos haciendo este tipo de propuestas. ¿Cuál es el plan B que debe proponer la empresa privada, en caso tal, los diputados? Porque uno ha analizado los tiempos de los diputados y pareciera que los tiempos están justamente fijos para no hacer los cambios en este periodo de sesiones extraordinarias. En caso tal, este proyecto no avanza, ¿qué usted le recomienda al presidente para que se retome este proyecto una vez se instale la próxima legislatura a partir del 2 de enero? Bueno, nosotros recomendaría, o yo particularmente, esto es algo que hemos conversado, pero sin duda alguna nosotros creemos que se tienen que hacer cambios o reformas a la Caja de Seguro Social. Y si es necesario que esto pase al mes de enero, pues tiene que pasar al mes de enero. No tiene que tener una fecha fatal al 31 de diciembre, es lo ideal para dejar ya de lado este tema y tener una solución de cara al 2025, porque como bien decía Hugo, el 2025 es casi que mañana, para los que todavía no están muy claros en eso. Como hoy dice, Hugo, no es dentro de cinco años, está la vuelta a la esquina. Entonces, ojalá se pueda el 31, pero si no tenemos que seguir la discusión en enero y tenemos que poder evacuar de alguna manera, en conversación, yo pensaría que ya mesas de trabajo más directas con los sectores que han llevado propuestas, como en este caso el sector privado ha llevado propuestas concisas y precisas, y de hecho en estos días el CONEP va a llevar por escrito esas propuestas a la Asamblea, entonces si es necesario hacer mesas de trabajo con esos sectores específicos para ver, bueno, dónde se puede la ley modificar o cambiar para de alguna manera hacerla mejor para todos. Ahora bien, no sé, creo que también estamos donde estamos con la opinión pública, calibrándola, que hay cierta incomodidad o malestar, porque todos los días hemos visto, mire, yo respeto la libertad de expresión, lo que todo el mundo piensa, ese es un principio universal, pero sí siento que la mayoría ha acudido más a encontrar culpables, a quién señalar, que a decir, oye, ve acá, para este dolor de cabeza hay que tomar té de hoja y guayaba, por poner un ejemplo, ¿no? No, no, de pronto usted dice, no, eso no funciona, sí, pero es una propuesta, ¿ves? Hemos ido, de verdad que a mí me sorprende, es más. Yo estoy muy de acuerdo contigo, y eso es algo que yo veo claramente, cuando entro en algún tipo de conversación de fondo, sobre un tema en particular, eventualmente casi nadie tiene realmente buenos argumentos en contra, y es el 120, ahora 144 a los 65, cuando el sector privado hizo esa propuesta, la hizo pensando en lo que todo el mundo habla de solidaridad, pero a la gente le gusta hablar de solidaridad con el bolsillo de otro, o cuando no le toca de alguna manera, o cuando no se ve afectado, pareciera. La solidaridad en ese caso va con todas aquellas personas, que por cualquier razón no pudieron acumular sus cuotas necesarias, o nunca tuvieron un trabajo en la calle, qué sé yo, y con la idea de que eventualmente puedan tener un ingreso, y no sean 100% una carga para el Estado, y tal vez no sea el mayor ingreso del mundo, pero es algo que van a tener versus nada. Eso para mí es algo de solidaridad, porque lo pagamos todos. Ese de lo pagamos todos, es lo que creo que a la gente en algún momento le molesta, y dice, ¿por qué del seguro yo tengo que sacar para darle al que nunca cotizó? Si yo me la he pasado cotizando tanto tiempo. Bueno, eso es solidaridad con la persona que, yo no estoy hablando por frescura, estoy hablando de personas que por ciertas condiciones específicas, socioeconómicas, no pudo completar sus cuotas para la jubilación, y que hoy en día se hace de manera política, porque se hace de manera política con el programa de 120 a los 65, que depende del gobierno de turno cómo lo utiliza, nosotros hicimos una propuesta de que se formalizara y se oficializara a través de la Caja de Seguro Social para aquellos que realmente lo necesitan. Bueno, dejemos las cosas hasta ahí, es un tema que hemos tratado, vamos a seguirlo madurando, esperando que los diputados de verdad entren en el fondo, que no dejen toda la discusión para última hora, porque, insisto, puede ser riesgoso, puede ser riesgoso, y el país no está para correrse ningún riesgo. Hay gente que ha ido, y yo respeto mucho, a decir, vamos para la calle, vamos, suave, suave, vamos, vamos, conversemos, el país no está para, ese es un riesgo país, que puede resultarnos más caro el remedio que la enfermedad, entonces, de verdad, aquí vístanme despacio, que voy deprisa, con este tema, pero el tipo va corriendo, el tipo va corriendo, señores. como dice es, entremos en la discusión y busquemos soluciones, el país necesita soluciones. Soluciones, y los diputados pueden enviar el mensaje correcto, una propuesta, mire, porque aquí siempre pensamos en colaborar, en ayudar, hombre, escuchen de 9 a 3 de la tarde, por ejemplo, no sé, de ahí dividen el tiempo, sale bien, ok, y de 4 a 6, sesionen y vayan avanzando en el proyecto, en lo que ya estamos de acuerdo, y lo difícil, lo dejamos para el final. O puede hacer paralelamente la estrategia de la comisión de presupuesto, cuando debatieron el presupuesto general del estado, Salón Azul, un grupo técnico, en el salón de presupuesto, otro grupo, y paralelamente el órgano legislativo. Cuando se quiere, se puede, se encuentra, o hacer un ejercicio. Ese debe ser el trabajo. Exacto, exacto. Bueno, y en la asamblea nacional, hay un centenar, de técnicos, y técnicos con salario de 5 mil balboas. ¿Y salones? Que tienen que ser buenos técnicos, entonces. Deben ser buenos técnicos. No sé si esos técnicos estuvieron presentes en el quinquenio pasado, cuando pasaron por alto 25 artículos inconstitucionales, pero sería interesante que estos técnicos se reúnan, y debatan un tema netamente, que tiene que ver con derechos, con salud, con temas financieros. 100% de acuerdo, y ahí nos encontrarán, estamos dispuestos a ir a ese tipo de discusión, a ese tipo de debate, lamentablemente, 15 minutos de participación, dentro del contexto de lo que es la asamblea, no dan para este tipo de discusión, así que sí, que se haga ese tipo de discusión. Pero en fin, gracias, vamos a la pausa, regresamos en segundos.